A las pipis y gañas A las pipis y gañas ¿A qué jugaremos? ¿Al rey o la reina o al gallo pachón? A las pipis, a las gañas A las gañas, a las gañas A las pipis, a las pipis Con sus gañas, que la gañas Que la gañas tienes tú A las pipis, a las gañas A las gañas, a las gañas A las pipis, a las pipis Con sus gañas, que la gañas Que la gañas tienes tú Música A las pipis y gañas a que jugaremos la mano cortada quien la cortó A las pipis, a las gañas, a las gañas, a las gañas, a las pipis A las pipis con sus gañas, que la gañas, que la gañas tiene su ru o A las pipis, a las gañas, a las gañas, a las gañas, a las pipis, a las pipis, con tus gañas, que las gañas, que las gañas tienes tú. A las pipis y a las gañas. A las pipis y a las gañas.